Contento porque el resultado de las reuniones tanto de gobierno como del sector privado en Alemania fueron algo sin precedentes. Realmente la invitación de la canciller Merkel es un hecho histórico para Honduras porque nunca se había invitado a un presidente. Pero también concretizamos acuerdos fundamentales. Uno de ellos probablemente va a tener que ver con el apoyo a Honduras en el sistema de riego. Es un mensaje que traigo de ella para el primer ministro Netanyahu para ver cómo triangulamos esfuerzos entre Israel, Alemania y Honduras. Pero también el tema del sistema bancario que Alemania ha desarrollado por siglos ya de cajas de ahorro, eso es algo sumamente importante y que Honduras no lo tiene. Usted sabe que la banca hondureña es tradicional y básicamente atiende al que ya tiene sus propiedades, sus garantías sólidas, pero para desarrollar el país necesitamos incluir a los luchadores, a la gente que de repente al inicio no tiene compra. Entonces eso es algo importante para nosotros, firmamos un memorándum de entendimiento con un banco de mucha reputación. También el tema de la educación vocacional, educación para el trabajo, educación técnica es impresionante como las grandes empresas alemanas son las que financian la educación de sus futuros trabajadores. Ni tan siquiera interviene el Estado, más que en la normativa de cómo llevar a cabo esa educación. Por lo tanto hicimos un acuerdo con la Cámara de Comercio Alemana que vamos a hacer un congreso probablemente en Tegucigalpa para toda Centroamérica o en Berlín a manera de poder lanzar esa educación dual que le llaman ellos educación para el trabajo. Eso para nosotros es muy importante porque ya me he sentado yo con las universidades en Honduras, las 20 universidades públicas y privadas y hablamos también de este tipo de trabajo. Y en el caso de Israel, básicamente lo que ya hablé con el primer ministro Netanyahu cuando hablamos por teléfono hace unos meses, es el apoyo en el tema del riego. Honduras debe de cambiar su forma de cultivar, para eso venimos aquí a traer a los expertos del mundo. Y en ese sentido saber cómo vamos a administrar el recurso bosque, el recurso agua, el tema de los suelos. Y una vez que tengamos esa distritación en el país, también echar a andar los sistemas de riego. Sistemas de riego por goteo, con fertilización en cada gota, porque esa es la forma que vamos a enfrentar el cambio climático y poder convertirnos en un país altamente productivo, competitivo en materia de agricultura. Eso va a generar mucho empleo en el campo y en las líneas de procesamiento de alimentos, entre otras cosas, y de igual manera el tema de tecnología para seguridad es fundamental. En eso pues no puedo darle detalles, pero ya hemos venido avanzando. Honduras tiene que fortalecer sus mecanismos de inteligencia, de seguridad, principalmente para el delito que se comete. Hablemos de extorsión, por ejemplo. Hablemos de secuestros, de secuestros express, que si bien no han estado ocurriendo tantos en el país, se han ido controlando, pero el fenómeno del uso del teléfono y de otras y de las redes sociales, tenemos nosotros que aprender a regularlo. Será una visita de convicción, de mucho provecho, presidente. Hace más de 30 años no venía un mandatario hondureño, después de que el presidente, el extinto José Juan Ahoy, viniera a esta nación. Sí, bueno, yo agradezco mucho al primer ministro Netanyahu porque también nos extendió sus invitaciones para estar aquí. Yo tuve la oportunidad de vivir en Israel hace mucho tiempo. Me llevé muchos conocimientos de aquí cuando todavía era joven. Bueno, todavía no soy, a pesar de que ustedes me han alcanzado. Pero creo que Israel tiene mucho que poder brindar en términos de conocimiento al país y de igual manera creo que también ellos están agradecidos por el apoyo que Honduras ha dado en algunas decisiones internacionales. Por eso estamos aquí viendo la agricultura más moderna del mundo, la más eficiente, en un lugar sumamente difícil para la agricultura. Eso, para nosotros, es una gran oportunidad. Y como ellos dicen, Honduras tiene mucha agua, tiene bastante tierra, muy fértil. Saquémosle provecho. No le pregunto la cantidad de años porque estudio que ha de ser como don Abel, como el doctor Mario Rivera, como el ingeniero Vallejo, que no le gusta decirle nada.